El romance hecho cumbia Sabor X Y eso va para ti, mi amor No quiero que llegue Navidad Porque me pongo triste No quiero que llegue el año nuevo Desde que tú te fuiste No quiero que llegue Navidad Si no estás conmigo No quiero que llegue el año nuevo Mi amor, por favor vuelve Vuelve, de donde quiera que estés Y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve Que mi regalo será campanas de Navidad La, 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 si piensas regresar Vuelve, de donde quiera que estés Y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve Vuelve, para juntos celebrar esta linda Navidad La, 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 si piensas regresar Y esa es para ti Con amor Chiquitita Chiquitita Vuelve, vuelve Vuelve, que mi regalo será campanas de Navidad La, 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 si piensas regresar Vuelve, de donde quiera que estés Y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve Para juntos celebrar esta linda Navidad La, 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 si piensas regresar Vuelve, de donde quiera que estés Y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve Vuelve, que mi regalo será campanas de Navidad La, 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 si piensas regresar Vuelve, de donde quiera que estés Y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve Para juntos celebrar esta linda Navidad La, 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 si piensas regresar Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila Baila, baila Baila, 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 baila Baila, baila Baila